La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor No podemos avanzar sin la ayuda del Señor La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook, Zoom y Youtube. Por la próxima decimaprimera noche de luz a celebrarse el día 31 de octubre vía Internet. También por el descanso eterno del Padre Steven, por Roger Ramírez en el noveno día de su cabo de año, Por Víctor Julio Villamizar en el noveno día de su novena, por Eloy Mende Pérez, por Carmen Cecilia Mende Álvarez, Por Roger Alfonso Roja Aguilar, por el Padre Yanis Gómez Zambrano, Y también por William Medina, a un mes y medio de fallecido, Por Giovanni Capra y Elba de Capra, Y por la Salud Mundial, por Doctor Alejandro Colmenare, Por Lucía Ruiz Suárez, por Rolando, por todos los enfermos, Y por Mireia, Sandra, Omaera y Cristina. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor, no es sólo palabras, porque mi vida se va sin luchar, Porque eres Tú, quien perdona todo, Señor, ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, Un pobre joven que busca piedad, Un ancianito que pide cariño, Cristo, ten piedad. Porque el mundo se destruye solo, Sin conocer Tu gran amistad, Porque hoy quiero ser libre de nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre lleno de amor que nos concede siempre, Más de lo que merecemos y deseamos, Perdona misericordiosamente nuestras ofensas, Y otórgano aquella gracia que no hemos sabido pedirte, Y Tú sabes que la necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que contigo vive, reina, en la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los que viven según la fe serán bendecidos junto con Abraham que le creyó a Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificará a los paganos por la fe, Y le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos junto con Abraham que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley, Pesa una maldición, pues dice la Escritura, Maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, Porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente, la ley no se basa en la fe. Porque, como dice la Escritura, Solo vivirá quien cumpla los preceptos de Dios, Y quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Haciéndose objeto de maldición por nosotros, Puesto que la Escritura dice, Maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham, Llegara también por Cristo Jesús a los paganos, Para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón. En las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, Y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria. De majestad y gloria hablan sus obras, Y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, El Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, Hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Gloria, aleluya. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Luca Gloria a Dios En aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás El príncipe de los demonios Otros para ponerlo a prueba le pedían una señal milagrosa Pero Jesús conocía sus malas intenciones Les dijo, todo reino dividido Por luchas internas va a la ruina y se derrumba Casa por casa Si Satanás también está dividido contra sí mismo ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás Entonces, con el poder de quién Los arrojan los hijos de ustedes Por eso ellos mismos serán su jueces Pero si yo arrojo a los demonios Por el poder de Dios Eso significa que ha llegado a ustedes Cuando un hombre fuerte y bien armado Guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Entonces le quitan las armas en que confiaba Y después dispone de sus bienes El que no está conmigo Está contra mí Y el que no recoge conmigo Desparrama Cuando el espíritu inmundo Sale de un hombre Anda vagando por lugares áridos En busca de reposo Y al no hallarlo Dice Volveré a mi casa de donde salí Y al llegar la encuentra barrida y arreglada Entonces va por otros siete espíritus peores que él Y viene a instalarse allí Y así la situación final de aquel hombre Resulta peor que la de antes Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Meditamos la palabra en este día Pidiéndole al Espíritu Santo Por cada una de las intenciones El Espíritu Santo nos escucha El Espíritu Santo nos asiste Pero el error que cometemos nosotros los católicos Que no lo pedimos Que no lo invocamos Y hace falta para cada una de las intenciones Que hagamos pedir mucho el Espíritu Santo Y hoy la palabra de San Pablo a los Gálatas Nos habla que no son el activismo Que no solamente hacer muchas cosas Sino que lo primero que nada Es la fe Y de ahí viene nuestro padre Abraham El padre de la fe Que le creyó a Dios Que iba a ser bendecido Y que iba a tener mucha abundancia Espirituales y materiales Por eso los que vivimos según la fe Vamos a ser bendecidos Así como Abraham Que le creyó a Dios Hay que creer Hay que tener fe Por eso Pablo empieza a creer Que su fe estaba incompleta Que le faltaba más Pero él dice Que no solamente su fe estaba incompleta Sino que empezaba A obedecer En la ley de Moisés Entonces nosotros tenemos que Muchas veces La santa obediencia A la ley Y la ley para nosotros Son los mandamientos Son las bienaventuranzas Y es lo que nos manda La santa madre iglesia Pero Pablo Él escribe Con unas líneas de fuego Porque Le arde su corazón De pensar Que el mensaje central En su enseñanza Estaba Por perderse A veces pensamos Que trabajamos en vano Que nos hace falta más Recordemos que los frutos Puede ser que no los veamos nosotros Pero son otras personas Que verán Esos frutos Y el problema De esta lectura Era Lo que Que es lo que salva Lo que salva Abraham fue La vida de fe Y no la circuncisión Había un dilema Que por qué los gentiles No se circuncidaban Y por qué los judíos Y que el que se circuncidaba Era el que estaba salvado Y es importante Partir de la fe Y no de esos elementos Exteriores Yo sé que para mi salvación Es aumentar la fe Es estar más En las cosas del Señor Y no ver lo secundario Porque muchas personas piensan De que si no hacen el Rosario Que es importante No se van a salvar Recordemos que estamos En el mes del Santo Rosario Familia que reza unida Permanece unida Y donde se reza el Rosario No falta lo necesario Pero necesitamos El aumento de la fe Hay mucho activismo Y uno puede hacer muchas cosas bien Yo puedo orar bien Yo puedo predicar bien Yo puedo leer la palabra bien Pero si no tenemos lo esencial Lo más importante Que es la fe Nuestra vida Está incompleta Como lo dice San Pablo Primero la fe Y luego la sobra Por eso Pablo coloca como primero Que es un seguidor de Jesús En la fe Y luego viene en la sobra Somos los hijos de Abraham Y los hijos de Abraham Son los hijos de la fe Así que son los hombres de la fe Los que reciben la bendición con Abraham Que él fue fiel A esa obediencia a Dios En la vida cristiana Hay que integrar la fe Y la sobra No lo contrario Primero la acción Y después la piedad Sino que todas las cosas Tienen que ir muy unidas Primero la fe Y luego la sobra Las dos son necesarias Y todo empieza por la fe Acoger a Jesús Que se hace presente en nosotros Que nos ha pedido Que lo sigamos ahí Ahí está nuestra fe Es aceptar a Jesús Como hombre Y como Dios Dios fue igualito a nosotros Menos en el pecado Él sintió hambre Él sintió sueño Él sintió calor Él en algunos momentos Se enfadó Pero esa es la parte humana Pero menos en el pecado Fue hombre Y fue Dios Esto es lo que nos habla hoy San Pablo Vivir de la fe En el Hijo de Dios El Evangelio de hoy Es el evangelista según San Luca Que nos habla En que consiste el Reino de Dios Dice el Evangelio El Reino de Dios Ha llegado A todos nosotros Para que llegue el Reino de Dios Tenemos que hacer Una limpieza Profunda De nuestra alma Quitando Todo aquello que impide La cercanía A Dios Y el mismo Jesús en el Evangelio Nos dice Que este Reino Ha llegado A todos nosotros El Reino de Dios Es para Todo el mundo Pero para llegar Al Reino de Dios Hay que hacer Esa limpieza De corazón Por eso El camino De seguir a Jesús No es un camino Fácil La vida matrimonial No es fácil La vida sacerdotal No es fácil La vida laical No es fácil La vida es soltero No es fácil Y por eso Encontramos Obstáculos Exteriores En ese camino Y en el Evangelio De hoy Nos habla De un gran obstáculo Que es el demonio El demonio Trabaja Día y noche Estemos bien Estemos en gracia De Dios O no estemos En gracia De Dios Él sigue trabajando Y la misión Del demonio Es seducirnos Y apartarnos De Jesús Y obligarnos A caminar Con él Y en eso Consiste el demonio No se cansa De Insistirnos A nosotros De adoninarse De nuestras vidas De nuestra casa De nuestro corazón Y lo hace Una y mil veces Eso es lo que hace El demonio Por eso Nosotros Tenemos que estar Dispuesto A esa separación Del maligno Y El demonio También Insiste Muchas veces Aunque todavía Estamos luchando Y no queremos Que nos gane La batalla Él sigue Insistiendo Por eso La tarea De Jesús Era expulsar A los demonios En el evangelio Que hemos leído Hoy Lo que Están poseídos Por él Y Jesús Busca siempre Conmovernos De que Su camino Es el mejor Y Es el que nos ofrece La mejor vida Y el demonio Nos ofrece La peor vida Por eso El camino Del reino De Dios Lo tenemos Que hacer Expulsando A los demonios Quitándole Al demonio Todo lo que Nos pueda Separar De Dios Y el reino De Dios Ha llegado A ustedes En lo que Nos anuncia Hoy El evangelio Por eso Vamos a pedirle A Jesús Que dejemos Que Dios Que es nuestro Padre Y que Él es amor Sea nuestro Rey Él Que se fija En cada uno De nosotros Y dirige Nuestros pasos Para su propio Camino Que es el amor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Y siempre Por su Hijo 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 Presentemos Presentemos Al Señor Nuestras Intenciones Vamos a pedir Por las Intenciones De todos Ustedes Especialmente Por los que Nos siguen Por las redes Sociales Por los que Escuchan Radio Natividad Por los que Siguen Instagram Facebook Zoom Y Youtube Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por la Iglesia Esposa De Cristo Signo Para el Mundo Del Hogar De Dios Abierto A todos Los Hombres Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los esposos Que viven Su vida Matrimonial En el Amor La felicidad Y la entrega Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los Hogares Desechos Los matrimonios Separados Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los novios Por los responsables De su preparación Para el matrimonio Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Por nuestras familias Por nuestra comunidad Parroquial Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos Por la salud Mundial Por el Doctor Alejandro Colmenare Por Lucía Ruiz Por Rolando Por todos Los enfermos Por Mireia Sandra Omaira Y Cristina Y también Por la próxima Décima Primera Noche De la Luz Que vamos A celebrar Por día Interdel 31 de octubre Roguemos Roguemos Al Señor Por nuestro difunto Por el Padre Steven Por el Padre Giannis Gómez Zambrano Por Roge Por Víctor Por Eloy Por Carmen Cecilia Por William Y Giovanni Y Giovanni Y Elba Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Aquí estamos Señor Al frente De tu altar Hoy queremos Que tú Nos digas Cómo amar Que nos des De tu pan Tu cuerpo Salvador Es el vino Que es la sangre Que en la cruz Tú derramaste Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Te ofrecemos Y en ti Creemos Te vamos A dar Todo lo que Somos Sin tener Reserva Pues con esta Ofrenda Queremos Cambiar Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Te ofrecemos Y en ti Creemos Creemos Te vamos A dar Todo lo que Somos Sin tener Reservas Pues con esta Ofrenda Queremos Cambiar Orar Orar hermanos Para que Este Sacrificio Mi Vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Que el Señor Es que 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 Acepta Señor Este Sacrificio De Alabanza Que Tú Mismo Intituiste Y Realiza En Nosotros La Obra De Santificación Que Con su Muerte Lo Mereció Tu Hijo Que Vivo Reina Con los Siglos De Los Siglos El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Te Damos Gracias Y Te Bendecimos Dios Santo Y Fuerte Porque Dirige Con Sabiduría Los Destinos Del Mundo Y Cuida Con amor De Cada Uno De Los Hombres Tú Nos Invita A Escuchar Tu Palabra Que Nos Reúne En Un Solo Cuerpo Y A Mantenernos Siempre Firme En El Seguimiento De Tu Hijo Porque Solo Él Es El Camino Que Nos Conduce Hacia Ti Dios Invisible La Verdad Que Nos Hace Libre La Vida Que Nos Colma De Alegría Por Eso Porque Tu Por Medio De Jesús Tu Hijo Amado Y Unimos Nuestras Voces A La De Los Ángeles Para Cantar Y Proclamar Tu Gloria Santo 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 El Señor Santo 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 Es El Señor Llenos Está En El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Osana Osana En Las Alturas Osana Osana En Las Alturas Santo 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 Es El Señor Santo 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 Es El Señor Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Osana Osana En Las Alturas Osana Osana En Las Alturas Santo 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 Es El Señor Santo 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 Es El Señor Te glorificamos Padre Santo Porque Estás Siempre Con Nosotros En El Camino De La Vida Sobre Todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos Congrega Para El Banquete Pascual De Su Amor Como Hizo En Otros Tiempos Con Los Disípulos De Maús Él Nos Explica Las Escrituras Y Parte Para Nosotros El Pan Te Rogamos Pues Padre Todopoderoso Que Envíe Tu Espíritu Sobre Este Pan Y Este Vino De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Él Mismo La Víspera De Su Pasión Mientras Estaba A La Mesa Con Sus Discípulos Tomó Pan Te Dio Gracia Lo Partió Y Se Lo Dio Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes ların Evasive Estamos B En Dio Dio Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con las plegarias de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalecenos a cuanto disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu hijo y es que unido al papa francisco a nuestro obispo mario moronta seamos uno en la fe y en el amor danos entraña de misericordia ante toda miseria humana inspiranos en el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado ayuda a mostrarnos disponible ante quien se siente explotado y deprimido que tu iglesia señor sea un recinto de verdad y de amor de libertad, de justicia y de paz para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando acuerde también padre de nuestros hermanos del padre Steven del padre Janis Gómez Zambrano de Víctor Julio, de Loy, de Carmen Cecilia, de Rojas Alfonso, de William, de Giovanni y Elba que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítalos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud en la vida de la resurrección y cuando termine nuestra peinación por este mundo recibonos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María, Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Juan de la Cruz Santa Teresa y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra entonces de la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes con los siglos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme de la paz y de la paz y en mi casa Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio. Como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea. Como el tuyo, Señor, grande para amar fuerte. Para luchar un corazón, que sea como el tuyo, Señor. Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Yo quiero un nuevo corazón, que sea como el tuyo, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Señor, un corazón para servirte. Tuyo, Señor. El momento de la acción de gracia. Le damos gracias a Jesús hoy por esta Eucaristía, por su palabra, por los hermanos que nos siguen, por las redes sociales, especialmente Radio Natividad, por esta comunión que hicieron espiritualmente, no sacramentalmente. Y, como nos decía hoy la lectura, especialmente el Evangelio, estamos de batalla. Nuestra batalla es una batalla espiritual. Y en esa batalla hay un ganador. Y ese ganador tiene que ser Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Cristo tiene que ser el lugar de las victorias de Dios. Por eso el enemigo es fuente y puede hacer mucho daño. Pero Cristo es más fuerte y puede ser mucho bien. Mayor es su bien que el mal que puede hacernos el enemigo. Por eso le pedimos a Dios dos cosas. La confianza en su poder y la resolución en nuestro camino de conversión hacia Él. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Oremos Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de Ti y nos transforme en Tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santificano. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua del costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtano. Oh, muy buen Jesús, óyeno. Dentro de Tu llagas, escóndenos. Nos permita que nos separemos de Ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a Ti para con Tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la Madre de Dios y la Madre Nuestra, por la salud mundial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién cree en Ti, Señor, no morirá para siempre? ¿Quién cree en Ti, Señor, no morirá para siempre? Por un pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Cristo. ¿Quién cree en Ti, Señor, no morirá para siempre? Dichos son los difuntos que mueren en el Señor. Quien cree en ti Señor, no morirá para siempre Desde ahora descansan de sus trabajos, porque sus obras los acompañan Quien cree en ti Señor, no morirá para siempre Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad Concédele Señor el descanso eterno Que brille para Dios la luz eterna, descanse en paz Por la misericordia de Dios, el alma del Padre Giannis Gómez Y la salva de todos los fieles difuntos Por su misericordia de Dios, descanse en paz Plegaria al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu Acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo saben, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta y nos cree angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección Auténtica, llena de amor Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos Tu labio entreabierto sabemos que sigues orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tu brazo abierto y clavado en la cruz Con los cuales nos sostiene para no ser vencidos Por la tentación y la prueba Y a la vez para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar Que somos protegidos De todo mal y adversidad Almiramos tu costado abierto Que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro Nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Venezuela Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad Estás presente en nuestros hogares, comunidades Parroquias e instituciones Y sabemos que nos escucha Da aliento a quienes trabajan en el bien del pueblo Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos No nos desampare en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante el cual ha conseguido convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador A que pronto seamos liberados De la pandemia que azota a nuestra región A nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabemos que donde estemos y en la circunstancia Que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión De María de la Consolación tu Madre Para que nuestra senda tu luz ilumine Y al andarnos aliente tu amor Amén Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañen siempre Amén Pueden irse en paz Demos gracias al Señor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén